El candidato panista Christian Von Roerich, quien busca mantener la permanencia de las administraciones albiasules en la delegación Benito Juárez, tiene una denuncia por lesiones y amenazas de muerte hacia un particular. El 12 de febrero de 2014, Román Francisco Lázaro Tapia interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que quedó registrada con el número FBJ-B-J-T2-0032-8-14-02. Denuncia que acusa al agredido a un año de distancia y, a pesar de haber sido ratificada ante las autoridades capitalinas, no ha sido procesada. Tapia critica la actitud omisa de la Procuraduría Capitalina y acusa la dependencia de proteger a Von Roerich, quien no ha sido citado ni siquiera para aclarar la agresión. De acuerdo con el agredido, la noche del 1 de febrero de 2014 acudió junto con otras personas a un foro en el Parque de Caleta, ubicado en Dr. Bertis y Cumbres de Maltrata en la delegación Benito Juárez, para decirle al entonces diputado local Christian Von Roerich el alto grado de inseguridad que se vive en la colonia Atenor Salas. Sin embargo, detalló que cuando comentaba con los vecinos sobre la problemática, se acercó Von Roerich, acompañado por un grupo de ocho sujetos que vestían chalecos de color azul. Tapia señala que fue en ese momento que el ahora candidato a jefe delegacional lo agredió por la espalda con golpes y jaloneos, mientras que sus acompañantes lo pateaban en la cabeza y en la cara. Román Francisco Lázaro narra que después lo sacaron por la fuerza del parque con amenazas de muerte directas de Von Roerich para él y su familia, acompañadas de más agresiones físicas y palabras altisonantes. El agredido denuncia que al lugar llegaron patrullas, las cuales los llevaron a la delegación a rendir su declaración. Pero Von Roerich fue liberado a pesar de las acusaciones de agresión y amenazas que pesaba en su contra. Ante esta situación, el agraviado exige a la Procuraduría Capitalina que convoque al candidato del PAN a la delegación Benito Juárez a responder por las lesiones y amenazas, ya que a 15 meses de los hechos y sin acción de la autoridad, él teme por su seguridad y la de su familia. Con información de Alberto Valderrábano, Efecto Noticias, Capital Media.